Ser un héroe es algo más que salvar vidas. Es asombroso lo lejos que puedes llegar en la vida. Debemos comprender diferencias entre vidas salvadas. Destruyendo otras vidas. Y las vidas que has ganado. El agente Redfield miró lo peor de lo que es capaz de ser el hombre. A cambio, ofreció lo mejor. Coraje. Sacrificio. Valor. Es para mí un honor hacer entrega de esta medalla a Christopher Redfield. En agradecimiento de nuestra nación. Y del mundo entero. Gracias. Es un gran honor aceptar esta condecoración. Yo no estaría aquí. Yo no estaría aquí si no fuera por... Yo no. Yo no. Yo no. ¡Suscríbete! 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 Parece que Chris está un poco agotado tras su reciente vuelo, quiero agradecerles encarecidamente su asistencia, muchas gracias y buenas noches.